Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Dare Pillions, vamos al cuarto gameplay de esta nueva serie, vamos a ver hasta dónde podemos llegar ahora la cosa pinta feo, pinta feo porque aunque estoy bien cerrado no logró avanzar y hay que avanzar ya, hay que ser más rápido y no estoy siendo rápido aunque tengo cerrado con doble barrera aquí y doble barrera aquí me falta mucho 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 a ver a que tengo ya el mercado creado qué bueno vale pues vamos a vender madera entonces que me hace falta pues cerrar doble barrera, vamos a intentar ponerla ya, aquí ya está ok porque aquí hay que poner esto habrá que poner uno de estos por aquí, vamos a ver cómo podemos hacer hay que poner ya el taller de mampostería, estamos muy muy lentos y puede ser muy complicado para después esto aquí fuera hay que solucionar este problema ya ya lo del taller de mampostería, no tengo casas ok, creo que ahora sí vamos a tener casas vale que tenemos esto y tengo otras casitas por ahí, sí me falta crear mucha energía energía aquí puedo poner, no, vale tengo mucha de esto, vendemos necesito energía, mucha pues ponemos otra, ¿verdad? si hace falta otra ponemos otra y otro de piedra, es que vamos a empezar a hacer piedra ahora vamos a ver a ver, los enemigos están aquí vamos a cerrar aquí ok vale, estamos cerrando bien no puede pasar nadie ni el pego de nadie ok lo siento mucho por la palabra ok, pero es que es la que me sale ahora de la arma ajá, aquí podemos pescar 12, 14 no sé cuántos, 13 vamos con esto aquí, no, pero aquí tampoco, aquí sí, 13 pescar también podemos no no puedo pescar sí, sí, sí puedo vale 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 me gusta que tiene todos los soldados concentrados vamos a empezar ah mira, este ya está listo, perfecto 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 ok, lo cerramos vamos a ir limpiando, hay que limpiar el terreno vamos para la quinta horda no, cuarta horda, perdón vamos a defender a defender a tope hemos dicho que tú te tienes que incorporar a este ejército tú también, a este ejército vamos a poner aquí no puedo ponerlo ahí aquí sí puedo vale cual forces are in danger vale, tengo bastante territorio como veis vamos a cerrar aquí ok que más está aquí y yo creo que ya estamos listos y yo creo que ya estamos listos va, está defendiéndose me falta ya el taller de mampostería vamos taller de mampostería y y ya estamos uy uy me lo van a destruir no nada, no puedo matarle al menos no es tan fácil bien vale vale estos dos se van a incorporar al super ejército después los venimos a buscar vamos vamos a ir descubriendo y limpiando vale estamos en el mapa hacia la izquierda no sé a dónde estarán ha sido maldita y yo creo que con este ejercito yo podría tranquilamente menos con los que saltan y eso vale está llegando a un postería todavía me falta pero qué pasa vamos a esperarlas ok ahora sí vamos a ver ¿quién dijo miedo? vamos hacia abajo uy ok se me ha ido un poco el juego se me salió vamos hacia acá a ver qué hay vamos a empezar a caminar con este ejército y vamos a hacer ya ¿qué me falta? energía otra vez pero Dios mío cuánta energía estoy consumiendo sí, sí ya vimos vamos a ver si podemos hacer más casitas vale me interesa limpiar bien al menos lo máximo posible hasta que llegue la horda que llegará en el 50 y pico ¿no? o 60 ok ahora parece que sí podemos sí podemos por fin ayer de mampostería vale podemos poner otro de esto aquí central térmica central térmica prefiero la central térmica de verdad esto me da mucha energía y necesito hacer comida la comida 41 comida 51 ya son 1.22 ya por ahí tengo bastante comida vamos a ir limpiando vamos a bajar espera que aquí hay muchos a ver cómo vamos aquí esto es lo más difícil hay que por aquí estaba ese bicho escupidor ¿dónde está el otro que escupe? dale vamos a bajar más a ver qué más hay escupidores saltarinas estamos llegando a la esquina de abajo inferior hey aquí puede morir alguien si no muere nadie sería una hey tres cuatro cinco uno dos tengo que aguantar mira atrás no aquí es una trampa esto es una trampa van a morir muchos mira mira tres que escupen uy es una pena es una pena no mis francotiradores mis francotiradores vamos regresen aquí dentro aquí dentro cinco francotiradores ¿llegará alguno? nada yo creo que ninguno yo creo que no llega no llegó bueno hemos hecho la talla de mampara mampara no Alex ¿cómo se llama esto? ¿dónde lo hice aquí? mambocería es una mala suerte muerto todo mi ejército todo mi ejército todo el ejército muerto es increíble vale vendemos piedra vendemos madera vendemos hierro no me da mucho por cierto pero bueno como estoy haciendo suficiente tenemos suficiente comida vale talla de mampostería ¿dónde estaba? aquí se están haciendo las vamos a hacer el ejército y salimos va muy poco a poco el ejército se está haciendo muy poco a poco vamos a hacer otro de esto vamos a hacer otro de esto aquí no lo hice así vamos sacando doble de digo que está muy chungo estoy muy encerrado estoy muy encerrado eso ya estuvo muy feo lo que me pasó estoy buscando que ellos le dengan lo más difícil ok ok y este está haciendo lo que es convertir a piedra bueno hacer el ejército va a estar complicado complicadator doble fila tiene todo perfecto vamos aquí ¿dónde está? vale vamos a hacer este me gustaría hacer casas pero no sé dónde las puedo poner vale como veis he conseguido sitio la opción de ponerlas las casitas vale mira me está desgraciada desgraciada la vamos a matar para siempre vale aquí hemos hecho algunos soldaditos yo me haría otros francotiradores y este de aquí haría los soldados cosa que no puedo porque no tengo dinero pero vamos a vender vale y ya podemos hacer el soldado vale 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 y de aquí deberíamos hacer ya la fundición y dónde ponemos la fundición pues yo creo que vamos a tener que robar este espacio así uy por el sur otra vez así que vamos a ver venir aquí vamos a pararlos aquí hemos dicho que podemos poner esto como piedra mira esto ya que podemos estar aquí seleccionando esto pasamos esto a piedra qué os parece esta piedra esta piedra vale que me falta dinero esto está enfocando perfecto estos dos van para acá vale ya han salido lo vemos en el minimapa que han salido y esto y esto va a detener nuestro gameplay número 4 esta nueva aventura espero poder pasar sería un gran fracaso si no paso vamos a pasar esto a piedra ¿dónde? vale 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 vamos a ver si podemos estos no son si debería empezar a hacer lo que es la mansión mansión y esto para sacar esto necesito piedra y oro cosa que no tengo ahora van a venir van a venir van a venir por aquí allá llegaron ya llegaron los amiguitos vamos a poner esto de piedra bueno mira entre estas tres torres y habría que poner una cuarta los vamos a reventar si pongo la eléctrica bueno y te digo pero es que hay que poner doble pared como estoy haciendo venga vamos mira y las rompen menos me quedan ningún gordito pero van a llegar los gorditos van a venir pero los que van a venir perfecto me gustaría poner esto aquí antes de terminar el vídeo y poner aquí otra otra torreta de estas otra torreta está dificilito está dificilillo vale la mansión ya está lista así que casas vamos a tener gente para acá arriba tengo un nuevo ejército que es un poco pobre vale un poco pobre pero es el ejército que tengo vale está grabando vamos a esperar a ver si puedo romper esto y poner este es que me falta oro falta oro podemos vender madera hierro ok vamos a poner este aquí puedo poner esto aquí sí perfecto así que rompemos este ponemos este aquí vamos venga muévete esta puerta creo que la voy a romper y la voy a poner aquí ¿verdad? ¿verdad? ya perfecto esa modificación está hecha para esto mira que bueno me quedo perfecto 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 van a van están saliendo los soldadillos me gustaría hacer mi super ejército otra vez vale me falta oro mucho oro pero vamos a tener nuestros super ejércitos por ahora tenemos ocho de estos que están por llegar dos más creo si ahí vienen los dos vale y en el próximo pues tendremos que adueñarnos de algo para hacerla no sé si adueñarnos de esta parte perdón he golpeado el micrófono esta parte de aquí vamos a ponerse ahí este de aquí habría que poner este aquí vamos abajo ese es nuestro ejército con eso vamos a ir a atacar a todo el mundo no vamos a dejar que nos pisen esta vez estoy muy encerrado hay que abrirnos en el próximo vídeo tenemos que abrirnos más coger mucha metal perdón piedra vamos a vender tierra hay que hacer mucho hay que hacer mucha piedra vamos a vender la madera me pones de aquí perfecto no es ideal pero y no me gusta no puedo poner no puedo poner otro aquí ah bueno está este es verdad está bien así Alex está bien así a ver para que necesitábamos la piedra taller de fundición hay que hacerlo mira ahí vienen estos van cayendo como moscas hay que poner así el taller de fundición y paramos te recuerdo que le des like si no lo has dado coméntalo compártelo espero que te haya gustado suscríbete si no lo estás nos vemos en el próximo vídeo y lo más importante para mí es que te lo haya pasado bien como lo paso yo disfruta de la vida que soy una sola sonríe siempre no te olvides y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y chao chao chavales chavalas nos vemos en el próximo vídeo chavales chavales Ready and waiting.